La consejera de Cultura y Turismo, María Josefa García Cirac, ha presentado en Madrid la oferta cultural y turística de la Semana Santa de Castilla y León ante agentes de viaje y prensa especializada. El acto ha contado con la participación del subdirector de informativos de Antena 3, el vallisoletano Óscar Vázquez, y el presidente de la Junta de Cofradías de Medina de Río Seco, Julio de las Heras, que ha intervenido como representante de las juntas de cofradías con declaración de interés turístico. Ambos han incitado a descubrir Castilla y León entre el Viernes de Dolores y el Domingo de Resurrección. García Cirac ha destacado el liderazgo de la comunidad en número de Semanas Santas declaradas de interés turístico internacional. En Castilla y León contamos con una oferta patrimonial, artística y turística de tamaño familiar, una oferta de tamaño familiar para disfrutar de la Semana Santa. Contamos con 22 semanas turísticas con algún tipo de reconocimiento turístico, bien sea regional, nacional o incluso esas ocho que apuntaba Julio de las Heras que tienen ese carácter internacional. Somos la comunidad autónoma con más Semanas Santas con ese reconocimiento internacional. La presentación en Madrid forma parte de una intensa promoción a nivel nacional e internacional. Con las juntas de cofradías de la Semana Santa, la Junta de Castilla y León ha diseñado como cada año un ambicioso plan de promoción de nuestra Semana Santa. Lo hacemos en distintas ferias. Hemos estado en Intur, en Valladolid, hemos estado en Fitur, en Madrid. Estaremos muy pronto en otras ferias nacionales como Navarra y Extremadura. Estaremos en Austria, estaremos en Alemania. En definitiva, queremos llevar nuestra Semana Santa a distintos lugares de España y a distintos mercados internacionales. La Junta de Castilla y León ha incrementado este año un 20% su aportación económica a las juntas de Semana Santa, con un importe que supera los 250.000 euros.